Ese es uno de ellos. ¿Eso es uno de ellos? Es un chagón. Oye, son unos palomitos con un chagón. Es un chagón que ellos tienen en la mano. Es un chagón. Es un chagón. Es un chagón que tiene. Es un chagón. Es una noticia. Porque creo que muy bien. Es un chagón que tiene no, no. Es un chagón que tiene. Es algo que tiene en la 이쪽. Es un chagón que tiene. Un chagón, eh? Si. A ver, me da atención... Todo? El nombre es un chagón. Una tica que te tiene en la noche para ver cuánto es de ahí es de ahí. El medio no me quiere dejar que yo mirara ni nada Mira, mira, mira como me hizo bajar Y que te voy a matar aquí mismo Si usted es tu maldita madre, que si yo usted No me está mirando Yo no entiendo con el miedo de un policial Yo no una ¿Cómo hablar todo? Yo estaba como tratando como de mirarlo, tú sabes Sí, un chabón Esa mascarilla del diablo hay que hacerlo libre Ellos tienen muchos caras por aquí, para que se puedan ver Pero para ellos ¿Todo eso se va a dar mi miedo? Se va a dar y ya lo encapullo ahora Marquea, ¿por qué yo venía? Eso dice si el teléfono tiene un consumo No, pero se puede la batería mucho Le dice a dónde el teléfono tiene un consumo Así yo venía Se está bien, se está bien, se está bien Bueno, eso no lo ven